El hombre quedó inconsciente sobre la carretera al caer de una vivienda ubicada en una loma en el departamento de Boaco. Aparentemente el ciudadano en ese momento se dirigía a comprar licor. Los detalles con Francisco Cantillano. En una cuneta y con una herida en la cabeza fue encontrado la noche de este pasado miércoles el ciudadano Ángel José Hernández de 50 años de edad. Según testigos la víctima andaba en estado de ebriedad y cayó de una altura de 5 metros. Los pobladores del sector dieron parte a las autoridades debido a que el ciudadano estuvo inconsciente aproximadamente unos 30 minutos. El hecho se registró en el barrio San Pedro en Boaco. ¿Tenía como unas heridas en la cabeza? Sí. Seguro un detalle. Estaba sangrando. ¿Tenía rato de estar ahí? De como a las 6. Hernández es originario de la comarca El Tule. Este ciudadano fue atendido y trasladado por bomberos al hospital José Niebroso.